Hoy al verte Con otro amor así sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos aquellos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed temiendo tanta agua Morir de amor y fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde esconde el viento Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo